Bueno, buenas tardes, como todos los miércoles a la 7 y media hora de Madrid, es decir, GMT más 2, empezamos una nueva sesión de Think Commons, los que ya conocéis el formato, me perdonaréis si hago mi presentación ritual, sabéis que Think Commons es una plataforma de debate en red que se materializa digitalmente todos los miércoles durante una hora, siendo yo el promotor Domenico de Hiciena y actualmente situada en Mediala Prado. Entonces sabéis que hablamos de diferentes temáticas sobre cultura libre, sobre procomún, cultura colaborativa y en general comentándolo creo hace un par de semanas a algunas personas que me preguntaban básicamente invitando a gente que me cae muy bien. Entonces, porque creo que también es muy importante ese tema. Bueno, sabéis que el formato os permite a cualquiera que queráis poder entrar en medio chat, como acaba de hacer Diego, tenéis la invitación directamente posteada en vuestra cuenta de Google Plus si nos seguís por ese canal, si no lo hacéis lo podéis hacer ahora mismo. Si no, ahora yo os postearé en la página 5amos.org el enlace para que podáis entrar directamente. Entonces os decía, podéis participar de esta forma o si no, si lo preferís, tenéis el chat en la página de Think Commons y si no, bueno, simplemente utilizando Twitter con el hashtag Think Commons, pues estaremos pendientes de lo que iréis comentando. Bueno, os he animado también Bea, que la saludo y bueno, que os animéis más para que el debate sea más interesante. Bueno, para mí me hace mucha ilusión hoy hablar con Mario Fuster porque sabéis que es la invitada de hoy. Ahora os presentaré con más detalle porque fallé en alguna ocasión poder conocerla personalmente. Además, aquí también se ha organizado, si no recuerdo mal, también una especie de encuentro-cena, que también me hubiera gustado aprovechar, que a mí ese tipo de encuentros más informales me gustan incluso más, ¿no? Entonces, de hecho, 5amos intenta un poco recrear ese ambiente informal, ¿no? Para que el debate, la charla puede ser más agradable, ¿no? Entonces, bueno, las contacté, creo que contacté por Twitter, empezamos a hablar y Mario aceptó participar en la sesión, que concertamos ya, yo creo, un mes o hace mes, tres o dos, creo, incluso. Entonces, ya ha llegado el día. Entonces, se lo agradezco mucho. Entonces, quizá, bueno, yo creo que mucho ya la conocéis, pero si no, si no la conocéis, os comento brevemente y luego ella nos dirá como más en detalle en qué está trabajando, en qué está investigando, en los diferentes frentes abiertos que tiene. Además, acabo de descubrir que vivió unos cuantos años en Roma, que no lo sabía, que es un poco la ciudad donde he estudiado yo hace ya muchos años mi carrera de arquitectura. Bueno, entonces, Mario Fuste Morel, bueno, ella misma se define como una comunera, ¿no? Bueno, empezando por su actividad, colaboración con el Comité de Investigación de la Fundación Wikipedia, pasando luego por su trabajo en instituciones universitarias como el Centro Blackman por Internet y la Sociedad en Boston, que es donde creo que ahora mismo se encuentra con más intensidad y también otro lugar donde también está desarrollando su trabajo, que es con la Universidad Autónoma de Barcelona en el grupo de investigación sobre Internet política y commons. En realidad hay muchísimas más cosas, entonces, justamente por eso, para no ser yo un poco el que lanza entre los diferentes temas, aunque sí iré haciendo varias preguntas y estaré pendiente de las observaciones, comentarios que hagáis en los diferentes formatos que os he comentado. Yo, bueno, primero quiero saludar a Mayo. Hola, Mayo. Hola. 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 Muchas gracias. Y yo te paso ya la palabra, un poco como te comentaba, pues me gustaría que nos introducieras un poco en tus últimos trabajos, en tus últimas investigaciones y luego ya vamos profundizando. Primero quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí, esto es una nueva experiencia para mí, nunca me habían entrevistado para el streaming y agradecerle a Dominico organizarlo. Bueno, todo empieza con Seattle, podríamos decir. Vi Seattle por la tele y me entraron muchas ganas de involucrarme en esas cosas, no provengo de un entorno politizado, pero a través de la experiencia del movimiento antiglobalización llegué al concepto de los commons y sobre todo al área en el que más los practico, que es los commons digitales, en el sentido de que dentro de los grupos que formaba parte, pues tipo la Comisión de Comunicación de la campaña contra el Banco Mundial o posteriormente en un centro social aquí en Barcelona que se llamaba FOSPAI, construíamos cosas que en aquel momento llamábamos herramientas tecnopolíticas que servían a procesos de movilización colectiva. Lo que pasa es que nosotros, pues, y nosotras, pues, los hacíamos, hacíamos un mapa de transformación social en Cataluña, hacíamos un directorio, una biblioteca y cosas así, pero la verdad es que no se utilizaba mucho. Y yo quería entender, ¿no?, por qué las herramientas que nosotros hacíamos no se utilizaban mucho, sí que Indymedia había tenido un gran éxito, pero también en ese momento, pues, empezamos a tener noticias, ¿no?, del caso de Wikipedia o del modelo de las comunidades de software. Y, bueno, yo me preguntaba, ¿no?, por qué estos casos consiguen generar cooperación en el entorno digital y, en cambio, las cosas que nosotros hacemos, ¿no?, aunque nos inspiramos mucho con la metáfora red y estas cosas, ¿no? Y a partir de eso, pues, en un determinado momento, después de construir varias de estas herramientas, pues, sentir la necesidad de investigar, digamos, profundizar nuestra práctica a través de hacer una investigación comparativa, ¿no?, y tratando de ver otros entornos a los que no estábamos ligados. Y ahí fue cuando, bueno, eso fue la pregunta sobre la que se fundó mi tesis doctoral. O sea, en la tesis doctoral, básicamente, lo que hice fue comparar, pues, el proyecto de memoria de los foros sociales y herramientas tecnopolíticas en el contexto del movimiento global con el caso de Wikipedia, con el caso de WikiHow, con el caso de Flickr, ¿no?, también para entender estas formas de colaboración que también iban emergiendo, pero que tenían un encuadramiento más corporativo, ¿no? Y la pregunta, digamos, de base era, pues, en realidad yo siempre vuelvo a la pregunta de cómo nos organizamos. ¿Cuáles son las lógicas organizativas que consiguen en el entorno digital incentivar la participación y agregar cooperación, ¿no? ¿Y cuáles son los casos que podríamos definir como un common? Porque, bueno, pues, ahora no estamos en el 2004, o, 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 ya hay muchos, cuando, pues, empezaban a haber otros casos, ¿no?, no solamente estaba el caso de la Wikipedia, sino empezaron a haber, sobre todo, con la web 2.0, que yo la defino como un concepto básicamente corporativo, ¿no?, cuando explosionó, digamos, todos esos casos, pues, en aquel momento no había tantos, ahora ya hay más, ¿no?, pero, básicamente, yo lo que quería entender es cuál es, cómo, digamos, los diferentes modelos de gobernanza, de estas formas de cooperación, de hecho, condicionaban el proceso, ¿no?, porque se veía que se estaba haciendo mucho análisis sobre, pues, la lógica organizativa, los principios organizativos, ¿no?, que, por una parte, siempre es importante saber, pero, por otra parte, también politizarlo, no solamente ver, pues, cuáles son las best practices, digamos, ¿no?, cuáles son la forma organizativa que te va a llevar a tener éxito en la red, no se trata solamente de eso, sino también leerlo desde una lectura política y pensar, pues, cómo funcionan las dinámicas de poder en el entorno digital y cuáles son los modelos de gobernanza que, verdaderamente, podríamos considerar o definir como commons y no los que, pues, podemos definir como capitalismo cognitivo o como otros modelos, ¿no? Entonces, yo me he focalizado mucho en la dimensión del análisis de la gobernanza. Luego, posteriormente, cuando acabe la tesis, que acabé en el 2010, hice eso, ¿no?, lo que he explicado, cuatro estudios de caso, luego también hice un análisis estadístico de 50 casos. Después de que acabe la tesis doctoral, lo que he ido analizando es cómo el modelo de producción colaborativa se expande a otras áreas, más allá de los casos clásicos del software libre o de Wikipedia, ¿no?, los casos, digamos, los casos más conocidos, y también cómo se expande, digamos, o cómo sirve de inspiración o cómo se traduce a lo que sería en un artículo que se llamaba desde los commons digitales a los commons en la sociedad, ¿no?, cómo con la explosión de esta actual difusión de la movilización social, esta nueva ondada, ¿no?, posterior al movimiento global, la que tenemos actualmente, se inspira o adopta o tiene cosas similares, ¿no?, a lo que sería la producción colaborativa online. Entonces, pues, haciendo una comparación para poner uno de los casos, ¿no?, que he estado analizando, pues, comparando Wikipedia, los principios organizativos de la Wikipedia con las plazas o analizando, pues, la influencia del movimiento cultural libre en la emergencia del 15M en el caso español. Y también, pues, mirando, pues, desde el 15M, yo he estado viviendo aquí, pero también he estado viviendo en Boston, entonces, pues, también haciendo la comparación entre Occupy Wall Street y el caso de aquí, ¿no? Y luego, otras dimensiones que he analizado ha sido la cuestión del género y un poco los modelos de sostenibilidad. Y en estos momentos, mi activismo se centra en mi lugar de trabajo, en el sentido de que yo trabajo, me sostengo, sostengo mi actividad, como wikiperista y como todas las colaboraciones que hago, pues, me sostengo a través de trabajar en la universidad y creo que es, digamos, que hay que mirar hacia exactamente las instituciones a las que formamos parte, y la universidad es la institución de conocimiento más importante que hay, bueno, digamos, una de las más importantes que hay, ¿no? y en ese sentido, pues, estoy explorando vías para la apertura, ¿no? Un poco a lo que a mí que hace, pero para la apertura de esta institución, ¿no? A partir de pensar cómo la investigación, más allá de simplemente, ¿no? El adoptar modelos open access para la publicación, cómo, pues, desde el principio, cómo se define la investigación hasta cómo se van construyendo las relaciones, cómo todo eso, digamos, se puede hacer con una relación mucho más cercana a la sociedad y de una forma bien. Pues, muy bien, yo creo que tengo ya tres líneas de preguntas, siendo la última de este tema que me interesa mucho de las universidades que comentas. Empezamos por la primera. Bueno, has comentado un poco de tu trabajo de investigación sobre la gobernanza relacionada con las plataformas, ¿no? de las primeras plataformas hasta las plataformas quizás más recientes que trabajan un poco con los commons. Y como comentabas que tu trabajo, si lo entiendo bien, también era un poco estudiar de qué manera influencian los procesos y los resultados. ¿Es correcto? Como la gobernanza da forma a los procesos y al resultado final también. Entonces, en ese sentido, no sé si podrías profundizar un poco más con algunos ejemplos. Has hablado de comparaciones o algunas pinceladas de algunas diferencias que has detectado, algunas cosas que se repiten. No sé si podrías profundizar un poco más en ese tema. Bueno, un aspecto que a mí me gusta mucho enfatizar es que cuando pensamos a la producción colaborativa en red, no tenemos que pensar solamente a la comunidad de personas que interactúan a través de una plataforma, que son el tipo de casos que yo he analizado más, sino también a la provisión de la infraestructura que sostiene esa actividad, ¿no? Ese es un elemento que tiende a no considerarse y que, bueno, que a través de mi trabajo, pues, me he dado mucha importancia, ¿no? Y, bueno, parte de los resultados es que este elemento de la provisión de la infraestructura no es neutral, sino que influencia mucho los procesos, ¿no? Entonces, cuando analizo la gobernanza, considero tanto lo que sería la gobernanza respecto a la provisión de la infraestructura, porque es uno, yo hice una lista, creo que eran de nueve aspectos que definen, que dan dirección y que, de alguna manera, condicionan el control y el poder en los procesos de colaboración en red, ¿no? Pues sería quien define la misión. Otro serían las normas informales, normas sociales que se dan en el grupo, ¿no? Otro serían las normas formales, en el sentido del caso de la Wikipedia, por ejemplo, serían las políticas, ¿no? Que deciden quién puede editar, quién no puede editar o qué contenido se puede incorporar. Otro sería el código, ¿no? En esto, pues Lessig, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho de cómo el código determina mucho lo que podemos y lo que no podemos hacer en un entorno digital. Otro es la licencia, el tipo de software y, por último, la provisión de la infraestructura. Lo que pasa es que muchos de estos aspectos los define el proveedor de la infraestructura. Entonces, por eso yo le doy tanta importancia, ¿no? Porque aunque todos estos, la combinación de todos estos aspectos juntos son lo que da dirección, control y determina, digamos, un poco los puntos de poder dentro de estas dinámicas, Yo creo que el que es más significativo es el de la provisión de la infraestructura porque controla varios de los otros, ¿no? Entonces, yo estuve analizando como diferentes modelos de provisión de infraestructura. Y sobre la base de 50 casos resultaron que había como 4, ¿no? Según, pues, la tipología de si la gente que participa en el sitio tiene la posibilidad de intervenir en la definición de las políticas o en la elección de quien tiene cada rol, ¿no? Esta sería una de las dimensiones, ¿no? La posibilidad de participar o que la gestión sea de forma transparente, ¿no? Y que de alguna manera tú puedas intervenir y tener control sobre eso. La segunda dimensión sería lo que sería una cosa que sería la libertad y la autonomía. En un entorno que se basa en software libre y se basa en licencia libre, individualmente y colectivamente la comunidad es más libre, es más autónoma. Porque si por lo que sea el proveedor empieza a decir, pues, yo quiero poner ads o empieza a actuar mal, ¿no? Pues la comunidad se puede independizar, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, recientemente con una comunidad que se llamaba Wikitravel, que Wikitravel se basaba en software libre y en licencia libre, era una empresa que lo proveía, pero estaba basada en software libre y en licencia libre. Y esta empresa, pues, estaba, no tenía mucho cuidado del mantenimiento de los servidores, no se estaban comportando muy bien. Entonces Wikitravel, perdón, como comunidad decidió, pues, independizarse y llamó a la puerta a la Fundación Wikimedia y hicieron un ford y se fueron a la Wikimedia porque les daban mejores condiciones, ¿no? Y porque, luego también otro de los casos muy conocidos es el ford de la comunidad española dentro del caso de la Wikipedia, ¿no? que forzó la creación de la fundación, bueno, esto es todo un estudio muy largo, ¿no? Pero, digamos que tanto la posibilidad de intervenir y la transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de la infraestructura que mantiene el sitio, como el nivel de libertad y autonomía a través del tipo de licencia o software, pues, determinan diferentes tipos de modelos. Entonces tenemos los modelos que sí que se podrían definir como modelos comunes porque favorecen la autoorganización, en el sentido que los participantes pueden participar en la toma de decisiones, en la definición de las normas que los gobierna y que al mismo tiempo favorecen la libertad y autonomía. Estos serían los casos, pues, de la Wikipedia, los casos de las comunidades de software y casos así, ¿no? En contraposición teníamos el modelo corporativo que ni favorece la autogobernanza porque en ese sitio, por ejemplo, en Flickr, tú no puedes definir, intervenir en las normas que gobiernan el sitio y al mismo tiempo, no puedes definir tampoco, puedes hacerlo en la dimensión informal, pero no en la forma, y al mismo tiempo, pues, por el tipo de software de tu licencia, pues, estás como enclaustrado, ¿no? Eso serían modelos corporativos, luego hay otros dos modelos, pero, digamos, estos serían los dos extremos. Pero esto se refiere respecto a la provisión de infraestructura, respecto a las comunidades, digamos, los principios organizativos que definen a las comunidades, pues, uno es claramente, pues, la apertura a la participación, ¿no? Pues, que pueda participar el mayor número de personas posible. El segundo sería la descentralización, en el sentido de que las comunidades no crecen, no es una idea de comunidad en el sentido de todos estar juntos en el mismo sitio, sino que crecen fragmentándose. A medida que las comunidades de software libre o las comunidades wiki decen, se dividen en grupos, ¿no? Es como un crecer en grupitos. Y no es un crecer como muchos en un mismo sitio, sino, como decía, fragmentándose, ¿no? Y esta, digamos, esta descentralización, pero que al mismo tiempo por compartir un espacio, por compartir unos protocolos y un lenguaje, pues, hace posible que todo como que se agregue, ¿no? Pero, en realidad, el nivel de actividad que requiere a todos los miembros de la comunidad es muy, muy, muy reducido. Luego también está, pues, la cuestión de, la cuestión de, de que es más una lógica implementativa, en el sentido de que tú, es de, el, tienes a, pues, se habla a través del hacer, ¿no? Todo y que han habido estudios, pues, pues, que muestran que los wikipedianos, por ejemplo, antes de editar, pues, en el TalkPage, ¿no? Que acompaña a cada artículo, le acompaña un artículo para, donde puedes hablar con otros wikipedianos, ¿no? Y, pues, a veces, pues, los wikipedianos también, o sea, hablamos, ¿no? Antes de editar, pero, en general, es una dinámica implementativa donde, donde tú haces y sobre el hacer y sobre la capacidad, por ejemplo, de controlar fuerzas de hacer, ganas, ganas influencia o ganas poder en la comunidad, ¿no? Luego está la cuestión de la transparencia, ¿no? Pero no transparencia solamente en un, no transparencia solamente en un sentido, transparencia en un sentido organizacional, en el sentido de que no solamente el resultado de estas comunidades es público, en el sentido de que es accesible también para terceras personas aunque no hayan contribuido, pero también todo el proceso organizativo es público en el sentido de que puedes ver las mailing list, los archivos de la mailing list, puedes ver las conversaciones, puedes acceder, ¿no?, a lo que la gente hace, cómo la gente se organiza y es también transparente, ¿no? Y eso favorece la transparencia, favorece la descentralización porque tú puedes ver, tú puedes ver lo que otros hacen y así aprender, no necesitas a una persona, no necesitas tanto un gatekeeper que desde el principio planifica y te dice tú ves aquí o ves allá y te dice cómo tienes que hacer las cosas, sino que eres tú el que va y ve, ¿no? Pues mira, esto se ha hecho de esta manera, aprendes y lo copias, ¿no? Y lo vas haciendo. Entonces vas aprendiendo a través del ver cómo otros han hecho, ¿no? Porque el proceso organizativo es transparente también, ¿no? Sí, habría alguna otra, pero ahora no me acuerdo. Vale, antes de pasar a la segunda, con lo que comentas, antes de pasar a la segunda pregunta, un tema que me gustaría ver es justamente lo que comentabas, cómo todo eso ahora se intenta trabajar desde un punto de vista de organizaciones, digamos, mucho más presenciales, ¿no? Directamente haciendo referencia, como tú decías, a 15M, por ejemplo. Antes de llegar allí, quería preguntarte cómo ves tú, teniendo en cuenta que lo has nombrado antes, todo el tema del capitalismo cognitivo y tal, y la, digamos, en la economía de la abundancia, digamos que también caracteriza el mundo del digital commons, relacionado con la reputación que te puedes ganar en participar en esas comunidades. La pregunta básicamente sería, teniendo en cuenta estos factores, ¿cómo analizarías tú la real capacidad que tengamos de, de alguna manera, digamos, cómo esa reputación digital se traslada en la vida de todos los días? Dicho muy práctico, ¿no? Es decir, cómo los profesionales, ¿no? En general, digamos, con el desarrollo que estamos teniendo de la identidad digital de cada uno, cómo esa reputación que también se construye en participar en foros digitales o en actividades digitales de todo tipo, que tiene que ver también con la construcción de commons, cómo eso luego afecta a nuestro desarrollo, digamos, presencial. No sé si me he explicado, si no le formulo la pregunta. Y... El resultado un poco es... No me reconozco en la distinción, en el sentido que... Justamente por eso es la pregunta. Porque no creo que todo el mundo lo tiene tan claro. Entonces... Porque justamente luego llegamos justamente a todo eso, el 15M es lo mismo. Sí. Pero como lo vemos en la calle, algunos, puede parecer que son cosas diferentes, pero ahí creo que yo también comparto esa visión, es lo mismo. Entonces... Pero siempre es complicado, ¿no? Es complicado, entonces no sé si tú... Sí. A mí hay una... Mira, a mí hay una cosa... A ver... Eh... Yo la verdad es que en mi ordenador hablo con mi abuela y mantengo reuniones con el grupo en el que formo parte en el Bergman Center y escribo mi tesis y... no sé, y guardo las fotos de cuando era pequeña, ¿no? Quiero decir que... Creo que no pasa un día sin que vaya a ver mi ordenador y... O me conecte a través de otros aparatos, ¿no? No... Ha llegado un momento que está todo como muy involucrado, ¿no? Pero sí que hay una serie de cosas que el entorno digital, que la cuestión de comunicarse... Siempre nos hemos comunicado, ¿no? Entonces no es una cuestión de... Ahora nos comunicamos más a través de estas herramientas. Y eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y a mí hay una que me gustaría comentar, que tiene muchas consecuencias... O sea, hace posible... Favorece ciertas lógicas organizativas. No necesariamente van a ser mejores o peores, pero... Hay cosas que en estos momentos... Por una cuestión de... De lo que sería... Se llaman los costes de transacción, ¿no? Los costes de transacción para la acción colectiva. Pues lo que me cuesta a mí encontrar otras personas que tienen los mismos intereses que tengo yo. Lo que me cuesta a mí... Organizarme y coordinarme con ellos o difundir el resultado, ¿no? O negociar con ellos lo que vamos a hacer, ¿no? Todos estos costes de organización es lo que... Lo que... Un poco explican por qué en determinados momentos hay medios que favorecen más... Unas formas organizativas, ¿no? Esto proviene de un autor que se llamaba Kaus, que luego Benkler retoma en su trabajo. Lo que sería el elemento de que los costes de transacción es lo que explica por qué hacen falta firmas, ¿no? Dentro del mercado. O por qué en estos momentos, con las herramientas de comunicación que hay, se han reducido los costes de transacción, entonces no hace falta organizarse de forma jerárquica, porque la forma jerárquica no solamente es jerárquica, porque organizan la información verticalmente, ¿no? Y cuando no había una forma de otros medios de comunicación que pudieran resultar más fluidos o en forma de red, ¿no? Como por ejemplo Internet favorece, la organización jerárquica era una manera de hacer circular la información y organizar la información, ¿no? En estos momentos, como el coste de difundir la información es mucho más reducido, pues hace posible que favorece ciertas lógicas organizativas que antes hubieran sido mucho más costosas, ¿no? Entonces, en general, y estas lógicas organizativas sirven para todo, en el sentido, por ejemplo, pues Internet favorece la forma más de organización en red y esto lo hemos visto y ha favorecido, pues, la Primavera Árabe, el 15M, Occupy Wall Street, ¿no? Todo ese tipo de cosas porque ha hecho posible, pues, que emergiera la inteligencia colectiva, que nos fuera más fácil comunicarnos y coordinarnos para hacer las cosas, ¿no? También para implementar las cosas, ¿no? En realidad hay muchos principios que son como comunes a lo que estaba refiriéndome antes respecto a las comunidades colaborativas en el entorno digital que he estado analizando. Pero esto, yo creo que es básicamente muy positivo, pero como en todas las formas organizativas hay dinámicas de poder, o sea, la forma de red no es la anulación del poder, lo que es la es la transformación o el reposicionamiento de cuáles son los puntos de poder. Y también son formas que igualmente pueden ser fácilmente manipulables, o sea, hay que ser conscientes que, como otras formas organizativas, tienen formas diferentes de poder y de manipulación, pero tenemos que ser conscientes de ellas para que su gestión, ¿no?, favorezca la distribución de la gobernanza en torno a ellas, ¿no? No para negar que no puedan tener un mayor impacto democrático, sino porque gestionar las formas, los puntos de poder dentro de una estructura red hace precisamente la red más favorable. O también preguntarnos cuáles son las condiciones que una forma de red pueda tener un resultado más democrático, ¿no? Eso es otra pregunta, pero lo que quiero decir es que fundamentalmente yo creo que es muy positivo, ¿no?, pero que también al mismo tiempo se está adoptando para muchos fines, eso es otro tema, ¿no? Por ejemplo, recientemente una amiga mía que se llama Manuela Cadiani publicó un libro que se llama Web Nero que prácticamente explicaba, pues, la adopción, ha hecho un análisis comparado en ocho países en Europa, analizando, pues, cómo la extrema derecha se ha adoptado la forma organizativa en red y ha adoptado las nuevas tecnologías, ¿no?, haciendo en ocasiones, pues, similitudes o no con movimientos que no son de extrema derecha, ¿no? Entonces, esto son cosas que yo creo que no tenemos que perder de vista porque, bueno, pero hay un elemento, todo esto lo explico porque como yo soy tan entusiasta, ¿no?, porque es verdad, yo soy muy entusiasta de toda la organización en red y de internet y de estas cosas, pero me parece que tenemos que tener, pues, eso, el punto de no perder de vista que, eso, que… Que al mismo tiempo que, por ejemplo, el caso de las comunidades de software o de la Wikipedia hacen posible que más gente participe, democratizando la producción de conocimiento, y esto es muy favorable, y el acceso a… y la creación de comos en el sentido de que todas las personas se puedan empoderar a partir de tener acceso al conocimiento. Pensemos que hay países donde no hay otra enciclopedia que la Wikipedia, o sea, hay lenguas en que solamente existe la Wikipedia, no es como en nuestro caso, que luego podemos contrastar, es que no hay otro material para la formación. Entonces, es decir, que tiene muchos beneficios, ¿no?, pero al mismo tiempo tiene muchos elementos que son muy positivos, pero si perdemos de vista los puntos de poder, como estaba diciendo antes, o perdemos de vista las condiciones que se requieren para que tenga un resultado democrático, no sé, creo que sería un… o perder de vista la ambivalencia de estas formas, ¿no?, sería una cosa problemática, ¿no? En el elemento que resulta más claro, ¿no?, es en, por ejemplo, las dinámicas de género, ¿no? En las comunidades de software libre tenemos un 98% de varones entre la comunidad de programadores. Cuando y cuando se favorece en la apertura y en la participación, pues tenemos un 98%. Esto en un formato que nosotros caracterizamos como comos es peor, se comporta peor que el mercado. Porque en la industria el porcentaje es de un 70% o 30%, es un balance mucho mejor, integra mucho mejor la industria y el software propietario. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué pasa eso y cómo podemos combatirlo, en el sentido que… O en el caso de la Wikipedia, pues, que podríamos pensar, bueno, si en la sociedad en realidad, pues, en las universidades de informática y computer science, todo ese tipo de cosas, pues el balance de género tiende a ser, depende de la universidad, pero es el 15% mujeres. Entonces, es lógico que en las comunidades de software libre, pues, no haya muchas porque no hay muchas programadoras en realidad. Bueno, pero 15% de mujeres con formación universitaria es más que un 1,5% en las comunidades de software libre. O en el caso de la Wikipedia, podríamos pensar que por qué hay un balance de género tan desigual, que son, creo que son, 88% de varones editores en la Wikipedia. Porque es así cuando la Wikipedia tiene contenido que podría… cualquier persona, quiere decir, tiene mucho contenido, no hace falta tener muchos conocimientos tecnológicos, ¿no? Entonces, a mí estos resultados lo que me llevan a pensar es que las formas de producción colaborativa, en sí, si los pensamos en el input, en sí, en el diseño, sí que tiene unos principios que favorecen la inclusión, pero en el output, nos encontramos que hay elementos en los que esto no ocurre, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, hola, bienvenido. Entonces, nos podríamos… bien, nos podríamos preguntar, ¿no?, cuáles son las condiciones que requieren… Shout-out to all the freshmen on Instagram straight flexing. Que las precondiciones necesarias para que las comunidades abiertas no solamente reproduzcan desigualdades o formas de discriminación, como en el caso del género, sino que además las incentivas. Entonces, la lógica de organización y de producción colaborativa, si está abierta, reproduce lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos tiene que llevar a pensar es que, por ejemplo, un elemento que caracteriza la producción colaborativa en red es que los recursos para la participación en términos de tiempo, en términos de formación, en términos de recursos tecnológicos, ¿no? Los pone el participante, no te los da el colectivo, no hay un contrato en el cual a ti te dan los recursos. Cada participante participa según los recursos de tiempo, de saber, que tiene, ¿no? Entonces, si en la sociedad hay una distribución desigual de esos recursos, las lógicas abiertas, pues, reproducen esa distribución desigual, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que es tan importante propuestas como la de renta básica o cualquier propuesta que asegure que en la sociedad haya una redistribución de los recursos para la participación, porque si no, las formas abiertas, que defienden, que defienden, ¿esto pasa muchas veces? No, es la primera vez. Bueno, pues nada. Me está sorprendiendo a mí mismo también, ¿eh? La primera vez que pasa esto. Bueno, está bien. Y, bueno, este elemento, bueno, yo no le quiero llamar spam, me da un chico muy simpático, pero muchas veces nos olvidamos del tema del spam. O sea, en la Wikipedia una de las actividades que lleva más energía es el spam. Eso también son elementos que tenemos que incorporar cuando analizamos estas formas, ¿no? Digamos, la ambivalencia de estas formas. Una pregunta. Y, bueno, sigue, sigue. Y a, y a, y lo que, bueno, esto. No, estaba aquí Bea que te quería hacer una pregunta que creo que también se puede enlazar en cierta medida en lo que estás comentando. Sí, hola, Mayo, ¿qué tal? Bien, me alegro de verte. Y yo a ti. Que, nada, es que, bueno, precisamente en relación a lo que estabas contando, me llama mucho la atención como instituciones públicas, como bibliotecas o archivos que se suponen que tienen muchos contenidos e información que sería común o que sería libre, están utilizando a nivel digital, ¿cómo le has llamado? Comunidades corporativas, ¿no?, como Flickr, por ejemplo. Si entráramos en Flickr, he puesto el enlace en el chat, veríamos que la Library of Congress o muchas universidades o algunas universidades americanas utilizan Flickr, pero, por ejemplo, en el caso de España, la Biblioteca Nacional ha pagado a archive.org para subir, ya ha enviado por cuarta vez, más de 8 millones de webs de dominio.es para mantener esa información, ¿no? Me llama la atención cómo replican, para contenidos que se supone que serían commons, cómo replican ese modelo organizativo cerrado que tienen las propias bibliotecas y los archivos, ¿no?, como instituciones. Cuando... el movimiento que hay ahora mismo me está despistando un montón, perdón. ¡Corre bien, mule! El caso es que, bueno, pues quería un poco saber también tu opinión, si esto, claro, esto condiciona y como que replica la falta de interactividad entre esas comunidades que se supone que serían... que serían... las que usan esos... o sea, que seríamos todos la comunidad que usáramos esos contenidos, los de las bibliotecas públicas y los archivos, que se supone que es un contenido de todos, pero sin embargo, cuando vamos a una biblioteca pública está todo como muy direccionado, muy encajado y tal. Y en la red se están haciendo el mismo modelo, ¿no? O sea, esa manera de compartir a través de organizaciones corporativas, no software libre, no sé, me llama la atención cómo imitan, ¿no?, cómo lo hacen. No sé si en algún momento has pensado en ello. Bueno, sí, me parece que es una pregunta que se refiere a un aspecto que me parece estratégicamente muy importante Sí, y es que cuando... Se refiere a que de alguna manera el Internet se ha desarrollado en un momento en el que, pues, en un momento histórico en el que privilegiaba, pues, el marco neoliberal, ¿no? Y eso posiblemente, pues, de una, digamos, de una parte ha tenido como consecuencia, pues, que sea el primer instrumento de comunicación, medio de comunicación, que se ha desarrollado fuera de los gobiernos. No se ha desarrollado, digamos, controlado, pues, como el teléfono o como otros medios de comunicación, ¿no? Y esto ha favorecido que tenga un desarrollo muchísimo más rico, ¿no? Y quiero decir que eso está muy bien. Pero al mismo tiempo el hecho de que el elemento que se haya desarrollado en un contexto de neoliberalización ha hecho que en lugar de pensar que, pues, que las instituciones globales o los estados garantizaran, por ejemplo, a principios de los 2000 hubieran dicho, hace falta construir infraestructura pública y asegurar que la infraestructura de Internet es de carácter público, ¿no? Que hubiera supuesto un mucho mayor control por parte de los gobiernos, ¿no? Y esto hubiera sido muy problemático. Pero al mismo tiempo hizo que se dejara a la espacio de las grandes corporaciones y se favoreciera, no solamente se dejara, sino que si hoy hay un aumento del control que tienen las corporaciones de elementos clave de Internet es porque los estados lo han promovido y han hecho, digamos, una forma de alianza simbiosis entre yo regulo a favor de tus intereses económicos y tú me aseguras que yo voy, como Estado, voy a continuar teniendo control social a través de pasándome datos o a través de asegurándome que yo tenga acceso en determinados momentos a lo que me ha agafado, ¿no? Y esto es muy, muy, muy problemático, ¿no? Y yo creo que se traduce también en la falta de visión respecto a los recursos culturales también. Como decías tú, ¿no? En el sentido de que yo no puedo entender por qué la Library of Congress, ¿no? Que por cierto, el año pasado la Wikimania fue allí y estuve. No se le ocurriera en lugar de darle los recursos a Flickr y además llamarlo Commons porque es que dentro de Flickr existe una cosa que se llama Commons que son los recursos de la Library of Congress que se lo da a Yahoo que es una cosa bastante, es que encima el nombre, es que ya es como, bueno. Y en lugar de dárselo a Archive.org que es la opción por la que se está adoptando más aquí, ¿no? Que me parece que obviamente es mucho mejor. Y no sé, esperemos que digamos en la ondata, porque a mí lo que me parece es que está emergiendo si después del 2001, que fue lo que se llamó, después de la crisis del .com, ¿no? Que con el 2001 dio paso a lo que se llamaba el web 2.0, ¿no? Que decíamos antes que tal como lo definió Rayleigh es un concepto económico, es un concepto que definía un modelo económico basado en la provisión de infraestructura para herramientas interactivas, ¿no? Y las herramientas y la tecnología ya existía, pero es en la masificación, en la adopción por grandes corporaciones que favoreció su masificación. Eso sí que lo, digamos, es que se ha portado de alguna manera. Pero yo lo que pienso es que en estos momentos está emergiendo como una nueva ondata de creatividad, que si la primera ondata fue, la primera ola fue, se enriqueció mucho de movimientos de contrapoder, en el sentido de que, pues como vemos la influencia de la, hay un libro que se llama Desde la contracultura a la cibercultura, de Fred Turner, ¿no? Que es un libro que está muy bien, que explica como, pues los hippies fueron los primeros que vieron un uso, un uso, unas comunidades se llaman comunidades back to the land en California, ¿no? Fueron las primeras que vieron un uso social, y luego también los, los, el creador del mismo concepto de comunidad virtual, que es un concepto como, que antes de que había comunidades virtuales, había que estar muy flipados para pensarlo, ¿no? De hecho eran los psicodélicos, ¿no? Howard Rengo, que es el, uno de los que acuñó el concepto, era psicodélico y es a través de las drogas, ¿no? Que también desarrollaron todo este imaginario, ¿no? Y, y digamos, pues toda la influencia de, pues la cultura hacker, la cultura hippie, y luego también, posteriormente, bueno, también la cultura universitaria, pero bueno, en menos de un lado, y una controversia así, la cultura del business, pero bueno, eso es todo un debate. Pero luego, posteriormente, digamos, antes del, del, en el 2000, en esa época, también, pues toda la onda de creatividad del movimiento global, ¿no? del, de, de Indymedia, como decía antes, ¿no? Eso, eh, eh, hizo como una onda de, que luego las corporaciones encontraron la manera de darle la vuelta con el web 2.0 y una onda de uso, una tipología de uso de las nuevas tecnologías, y darle una vuelta para, de alguna manera, reapropiarse. Pero, no solamente a través de ideas, sino también a través de las propias personas. Y pensamos que uno de los inventores de Indymedia trabajaba en Flickr, o sea, no es una, no es, es, es que, por ejemplo, eso es un elemento también de, tenemos que encontrar formas de, de, de sostenibilidad individual para que no pasen estos procesos, ¿no? Eh, y ahora me da la sensación que hay como una nueva onda, ¿tá? Una nueva onda, con todas las movilizaciones que se están dando, y con todo, con, 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 y con mucha creatividad que se está dando fuera de lo político también, digamos, incluso con lo político como súper amplio, ¿no? Pero, eh, eh, que me parece que, eh, que si consiguiéramos que, que esto que no tiene nombre aún, pero que a mí me parece que está entrando como una nueva, si, si de alguna manera el, los, los instituciones globales, los gobiernos apoyaran estas formas más lógicas del procomún, y no, de nuevo, eh, el modelo corporativo, posiblemente las, digamos, el horizonte sería diferente, ¿no? Pero, bueno, también tenemos ahí en medio el riesgo de, de todo el tema de, en el horizonte también está, pues, todo el tema de, de lo que se está en, de, de las ciber, ciberguerras, ¿no? Que ahí, pues, también hay mucho riesgo de que en realidad los estados lo que quieran es, eh, limitar las libertades y ganar un control mucho mayor a, a internet, ¿no? Eso me recuerda también lo que decía Lórez Lésic, no sé por qué lo digo tanto, ¿no? Para mí no es la única referencia que tengo, pero bueno, eh, y soy bastante crítica en algunos aspectos, pero bueno, Lórez Lésic cuando decía que igual que en el, después del 11 de septiembre, ya tenían previsto una, una, una reacción para utilizar de alguna manera el 11 de septiembre para limitar las libertades, y esto no, no se trata de alimentar las teorías conspiratorias de que quién hizo el 11 de septiembre, pero sí que utilizaron el 11 de septiembre para limitar las, las libertades, ¿no? Un poco a lo que dice Naomi Klein de la, de la política de shock, ¿no? Utilizar los momentos de shock para imponer políticas neoliberales y reducir las, las libertades, ¿no? Pues yo creo que uno de los elementos que hay en el horizonte que me preocupa y que me parece que podría limitar este, digamos, este deseo de que se apueste más por el Procobun, ¿no? Es un posible 11 de septiembre en internet, ¿no? Una, no sé, una ciberguerra que justifique la limita, digamos, un proceso muy amplio de alimentación de libertades. Mayo, si quieres, me gustaría abordar un poco todo el tema del que hablaste, de cómo estas dinámicas que han sido, ¿no? Muy presentes en los últimos años en el ámbito digital, cómo aplicamos, ¿no? Todo eso, algunos fenómenos que podemos definir claramente presenciales para los que quieran buscar esa diferenciación. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, relacionarlo con el proceso como el 15M? No sé si puedes profundizar un poco más en ese tema. Que comentabas que has trabajado un poco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el trabajo que yo estuve haciendo era sobre la influencia del movimiento de cultura libre respecto al 15M, ¿no? Y mirando cómo, pues, si miras la trayectoria de movilización, ¿no? La campaña contra la ley SINDE y el momento en que se dice, hay un momento, digamos, que de forma colectiva se hace la reflexión de solamente manteniéndose en la agenda de la cultura libre no llegamos a ningún sitio. Bueno, no llegamos a ningún sitio, no conseguimos lo que queremos conseguir, ¿no? Y este había, después del movimiento global, se generó mucho el frame de movimiento de movimientos y un frame global, ¿no? De crítica de democracia global. Luego, en estos 10 años, ha habido mucho, pues, movimientos temáticos, ¿no? Y con el 15M se ha vuelto a la necesidad de construir un frame global y a la necesidad de, digamos, de hablar de democracia en su conjunto, o sea, no de cosas medioambientales o cosas de la casa, que al mismo tiempo que cuando hablamos de esas cosas estamos hablando de democracia, pero, digamos, no tanto redes temáticas, sino más el conjunto, ¿no? Pues, en el movimiento de cultura libre, digamos, después de la aprobación de la ley SINDE, pues, se hace la reflexión esta de que hay que ir a la metapolítica, hay que ir al sistema político porque es que la corrupción institucionalizada no permite ya como más avances o avances en ese sentido, ¿no? Que otra vez, yo no sé por qué me sale tanto Lessig, pero bueno, en serio que no lo tengo tanta referencia, ¿eh? Pero bueno, Lessig en el 2008, ¿no?, cuando él dice yo voy a dejar de trabajar sobre temas de Creative Commons y voy a trabajar sobre Change Congress, porque es que si no se cambia el Congreso, por mucho que hagamos lo que hagamos, no llegamos a muchos sitios, a muy lejos, ¿no? Pues, de una forma similar aquí se dice, pues, de cosas de cultura libre a democracia, no nos representan y todo, digamos, el ataque a través de la campaña de no les votes, ¿no?, el ataque a lo que serían las instrucciones políticas del sistema electoral y todo eso. Entonces, tú ves como dentro de estas redes, pues, no era tan sorprendente ver que ahí se estaba creando algo y que el 15M pasa y iba a pasar algo, ¿no? Y, entonces, hay una trayectoria de movilización, personas que provienen de ese entorno, hay también una inspiración organizativa, si ves cómo se organiza la campaña de no les votes o cómo se, que también al mismo tiempo adopta mucho los elementos de las comunidades colaborativas, ¿no?, cómo esto se ve reflejado en la organización de las acampadas, ¿no?, mucho más que no en los, digamos, los remanentes que quedaban del movimiento global, de alguna manera, ¿no? Bueno, y luego también respecto a la agenda, ¿no?, también hubo como influencia. Y respecto a la lógica organizativa, a mí hay un elemento que le encuentro similitudes, que es en este elemento de crear una ecología de, que estaba más al principio, más que ahora, pero una ecología de formas, de grados, de participación, ¿no?, en el sentido de que las comunidades de producción colaborativa tienden a una distribución muy desigual en el grado en que las personas participan, ¿no? que se llama power law, o ley de potencias, ¿no?, que hay un 1% que tiene una contribución muy fuerte, eso desarrolla en gran parte del contenido. Un 9% que son lo que serían los weak ties, ¿no?, que contribuyen de forma esporádica, pero que son muy importantes porque hacen posible llegar a un mapa de conocimiento mucho más tan. Y luego lo que serían el 90% de personas que intencionalmente creen que no contribuyen, aunque la forma del entorno digital favorece que se pueda aprender de ellas, ¿no? Que según cómo leen, según cómo se comportan, el sistema aprende, ¿no? Y además actúan como audiencia porque si no estuviera ese 90%, pues el 1% a lo mejor no tendría tanta motivación de contribuir, ¿no? No tiene mucho sentido contribuir en un sitio donde no hay gente, ¿no? Entonces, esta dinámica, digamos, de ecosistema, de grados diferentes de contribución y de formas muy diferentes, ¿no?, donde no todo el mundo tiene que participar de la misma manera, o no todo el mundo tiene que estar, ¿no?, según los recursos que tenga o según… Pero este elemento, este recurso lo retiro, porque es en los recursos cuando no eliges libremente porque no tienes los recursos es cuando es problemático. Pero según los intereses que tengas, según… También hay otro elemento que se llama la multipertenencia, estamos… Ya no formamos solamente parte de un partido, una iglesia, un modelo de familia, ¿no? Ahora formamos parte de muchas redes al mismo tiempo. Entonces, es lógico que tú a lo mejor concentres tu actividad en un grupo, pero en otro grupo seas parte del 90% o seas audiencia, o en otro grupo solamente participas de vez en cuando, ¿no? Entonces, la multipertenencia también explica este elemento de una distribución muy desigual, ¿no? Entonces, yo creo que esto también estaba presente en las plazas, en el sentido de que era capaz de crear un ecosistema entre las personas que estaban con un nivel de implicación muy fuerte, pero que estaban viviendo en las plazas, con las personas que contribuían desde Internet o contribuían desde fuera, ¿no? Es muy importante también, yo solo he vivido yo más estando fuera, ¿no? Y luego también un nivel de apoyo muy amplio, que sería el 90%. Cuando en junio del 2011, en la encuesta del CIS dice que creo que era el 80% de apoyo, bueno, un nivel de apoyo muy alto, ¿no? Entonces, este elemento de combinar diferentes grados, ¿no? Que luego un poco se ha perdido, pero bueno, combinar diferentes grados y una ecología de participación, creo que tiene muchas similitudes, ¿no? Con lo que se da en el entorno digital. Pero hay un elemento que quería decir antes, que no lo he dicho, que me parece, el entorno digital favorece muchas cosas, pero quiero simplemente citar una cosa y es que me parece un poco problemático que se está tendiendo hacia la cuantificación en la evaluación de las cosas, en el sentido de que la accesibilidad de los datos abiertos, la posibilidad de analizar, saber lo que está ocurriendo, saber las conversaciones o las controversias que se dan en Twitter, por ejemplo, en torno a 15M o en torno a cualquier tema, ¿no? Cualquier controversia. Yo hago mucho trabajo de controversia y análisis y utilizamos mucho como grandes datos, ¿no? Y eso creo que está muy bien, da muchas posibilidades, pero al mismo tiempo, si supone una pérdida de valorar lo cualitativo, digamos, y nos quedamos solamente en un número, creo que podemos perder mucho en el cambio. Y esto me estoy refiriendo, por ejemplo, recientemente leí el episodio de Bernardo Gutiérrez, ¿no? Que prácticamente le habían valorado el blog que tenía en 20 minutos porque no tenía bastantes estadísticas de visitas, cuando cualitativamente es un blog que aporta mucho valor, ¿no? Entonces, si pensamos el valor solo en términos del resultado final, y esto yo creo que va muy llegado a los cómodos, no solamente es el valor que tienen las cosas por el resultado, sino el valor que tienen las cosas por las relaciones que crean o por elementos que son muy difícilmente reentrachables, ¿cómo se dice?, seguibles o... Creo que de alguna manera lo que veo es que cuando tú decías antes que cuando tu reputación en el entorno digital te afecta fuera de ello, ¿no? Pues una forma de que te afecta es que a ti te evalúan en función de números y no tanto... hay una tendencia a esto, ¿no? Y también tenemos que pensar que, por ejemplo, la estadística o esta tendencia más a la cuantificación es sobre todo característica de la economía. Y si en esta especie de adopción de los métodos de la economía también nos llevamos detrás partes del marco teórico que predomina en la economía geomónica, ¿no? Eso puede ser muy problemático, incluso sin darnos cuenta. O sea, puede ser incluso queriendo hacerlo por, no sé, por activismo. Quiero decir que no nos damos cuenta que llevándonos esos métodos a veces nos estamos llevando también elementos de los teóricos, ¿no? Y este es un elemento, es una reflexión que he hecho muy recientemente, no tengo muy elaborada, pero que me parece un poco problemático, que de alguna manera estamos tendiendo a cuantificarlos todo, que está muy bien. Yo soy economista, o sea, no es... Y uso un montón estadística, no es que no sea favorable, pero creo que tenemos que encontrar un buen equilibrio entre la economía y... o la visión cuantitativa con la visión cualitativa de las cosas, ¿no? Y porque si no podemos caer en errores como lo que le pasó a Bernardo o a mí también me ha pasado recientemente un caso muy similar, ¿no? Que prácticamente me evaluaron sobre la base de Google Scholar que Google Scholar es muy manipulable. Yo tengo un amigo, o Twitter es muy manipulable, o sea, tenemos que tenerlo presente. Yo tengo un amigo que se llama Marco Benjamín Gil, que a lo mejor algunos lo conocéis, está en el board de la Comunidad de Software Libre y es muy conocido, bueno, es un... de free software y cosas esas, ¿no? Y me hizo un regalo un día, ¿no? Me compró por 5 dólares 60.000 seguidores en Twitter, ¿no? Entonces yo un día, de repente, ¿no? Vivíamos juntos en bolsas, de repente voy a Twitter y me veo allí, digo, 50.000 seguidores, ¿esto qué es? No me lo explicaba y luego, pues, me lo dijo, ¿no? Que había un sitio web que pagas 5 dólares y te suben los seguidores. Luego se fueron. Es decir, que duraron, creo que duraron, no sé, una semana o algo así. Yo me moría de la vergüenza. O sea, pero igual que se pueden comprar seguidores de Twitter, se pueden comprar número de... También dentro de la Wikipedia. Si solamente evaluamos a los wikipedistas por el número de ediciones y nos perdemos de vista, por ejemplo, quiénes son las que organizan las reuniones, los meetups o la reunión anual, donde muchas veces... Porque, de alguna manera, esto favorecería también integrar a las mujeres. Porque si tú miras los ratios de participación de mujeres en crear relaciones, en los elementos más cuantitativos, hay más mujeres. Entonces, de alguna manera, no... Estas son ideas que aún estoy elaborando y que no las toméis como tales, ¿no? Que están un poco más proceso de reflexión, pero que me parece que tenemos que... Todo el tema de Open Data, todo el tema de... Las posibilidades que nos da el entorno digital están de reagrupar y agregar. Todo ese tipo está muy bien, pero no tenemos que perder de vista, digamos, la dimensión cuantitativa y humana y de relaciones, no sé. Me parece muy interesante esa reflexión. Además, es curioso porque, bueno, yo personalmente investigo mucho sobre temas relacionados... Que relacionan tecnología procomún y ciudad y ese tema sí que le había reflexionado... Como que le había asociado al problema de la Smart City y todo eso de ahí y ahora, que es muy... Que se vende mucho, pero no había pensado en lo que tú comentas sobre cómo afecta esa mentalidad de la cuantitativa a la propia identidad y al propio modelo de vida que podemos tener, me parece súper interesante. De hecho, de alguna manera, también, otro concepto que no había escuchado antes, que me parece muy útil, lo has llamado multipermanencia. Multipertenencia. Multipertenencia. A mí me parece... Me parece una palabra que explica muy bien una cosa que yo nunca he entendido... Como que nunca he conseguido explicar de todo bien y que creo que también tiene que ver con esto de lo cuantitativo, de la ley de potencia que tú explicabas, ¿no? Entonces, si tú te quedas en los números, no entiendes el escenario que estamos viviendo hasta que justamente explicas lo que has explicado después de la multipertenencia, ¿no? que esos números van cambiando constantemente, ¿no? Que tú en algún momento eres el 1, en el otro ser el 9, en el otro ser el 90, es fundamental. Y eso es cualitativo. Entonces, me parece súper interesante. Aprovecho también para abrir... no sé si hay alguien aquí de los presentes que quiere hacer alguna pregunta. ¿Estáis... ¿Es vuestro? Sí. Pues... Adela, ¿quiere...? Hola. Hola. Yo creo que tenía una duda que fue un poco haciendo una lectura del último en Comuns con Adolfo que hablaba un poco de una teoría ahí de que los Comuns, el Pro Común no eran Comuns, ¿no? que se había desarrollado una nueva métrica alrededor de los Pro Comunes que diferenciaba mucho de los Comuns. Y yo, entre que no entendí muy bien lo que explicaba él y que ahora que todo que parece volviera a su caro sería el río de los Pro Comuns y los Comuns, no sé si... O sea, yo aquí sé que estaba tú... A ver, que estaba... No sé, Domenico si estaba ahí, pero aquí yo no tenía... O sea, la diferencia de los Comuns como propiedad y luego Comuns como forma de gobernanza. Esa era un poco la duda que yo tenía que... Me gustaría refletir. Vale. Bueno, lo primero es que a mí... Yo soy muy poco cuidadosa y con todo lo que tiene de malo con los términos. Bueno, más que poco cuidadosa es que no me gustan mucho las discusiones terminológicas. Entonces, si Comuns o Pro Común o... Y es súper importante, el lenguaje es muy importante y... Pero no voy a entrar en la dimensión terminológica, digamos, de la pregunta que has hecho, pero lo que sí que me parece que... Lo que sí que... Bueno, me gustaría compartir un poco la imagen mental que a mí me viene cuando yo pienso en estas cosas respecto a que hay diferentes trayectorias en torno a los Comuns, trayectorias pues intelectuales, de pensamiento, de práctica. Hay también diferentes concepciones de los Comuns, ¿no? Y... a mí me parece que en estos momentos y esto llama un poco a una intervención que hizo recientemente Rodotá, que es un... Bueno, estuvo a punto de ser presidente de la República en Italia. Me ha sido alucinante no tener un presidente que fuera Pro Comuns. Qué pena, qué pena, estuvimos a puntito, increíble. Sí, sí. Y, bueno, pues Rodotá, que es una persona pues que... que se ha dedicado mucho a... a estas cosas, ¿no? Pues que lo que decía es pues que los excesos, ¿no? Que se están... O sea, que los Comuns no pueden ser todos, que tenemos que poner también... como... Decir, bueno, hasta aquí, ¿no? En el sentido es porque si no se desvirtúa, ¿no? Y me parece que en estos momentos se está dando un poco un auge que es muy rico pero al mismo tiempo me confunde mucho y aún no tengo muchas piezas por donde hay que ir pero bueno, simplemente pues poner algunos apuntes sobre las diferentes concepciones que hay, ¿no? Y también llamar a que es muy... está muy bien que haya una riqueza de diferentes acercamientos, ¿no? Por ejemplo, Rodotá pues liga mucho los Comuns a los derechos humanos, ¿no? A una especie de... de... de aspecto que se tendría que garantizar y por derecho a todas las personas. Pero... yo lo que pienso es que por una parte digamos, hay diferentes concepciones de los Comuns respecto a las concepciones que ponen la visión en lo que sería una forma de propiedad. Las visiones que ponen el acento en las formas, las condiciones de acceso. Las visiones que ponen el acento en el proceso y no el recurso, ¿no? En el sentido que no se trata tanto en las condiciones de propiedad o de acceso del recurso, sino lo que sería el Comunin, que sería cómo se da ese proceso, ¿no? También hay pues las visiones que más economicistas que se refieren a las cualidades o las características del recurso, ¿no? Pues si es un recurso que es fácilmente excluible, si es un recurso rival o no, a mí me parece que está, a ver, que analíticamente está bien tener como una visión que trata de ver cómo, por qué en determinados ámbitos, con determinada tipología de recursos más rivales, más excluyentes, ¿no? Emergen más formas de Comuns y en otros ámbitos no. En general tengo más la tendencia a mirar las cosas de Comuninanza, de Proceso, pero me parece bien que haya como desde pues una tradición más legalista, ¿no? Pues una tradición más economicista, pues que se vaya aportando a un pool para conocer, digamos, cuáles son las condiciones de posibilidad y las condiciones que favorecen las formas de Comuns. A mí me parece muy bien. al mismo tiempo me parece que se podrían como cruzar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho con mi trabajo ha sido pues la tradición legalista, ¿no? de Johai Benkler o Carol que escribió un texto que se llama La Comunidad de los Comuns que está muy bien, ¿no? Que prácticamente toda la tradición de los tiberscolas, ¿no? Que ven mucho, dan mucho acento a que para que haya un Comuns tiene que ser de open access, ¿no? Un Comuns es lo que tiene que ser de acceso abierto porque eso es lo que define el Comuns, ¿no? Y no miran tanto a las dimensiones de gobernanza que sería más la tradición de Leonor Ostro que Leonor Ostro lo que dice es, ¿no? Tiene que ser las condiciones de, unas determinadas condiciones de gobernanza son las que dicen y una relación entre la gobernanza, las características del recurso y las características, lo que llama ella la rule, bueno, las formas, la forma institucional, ¿no? La forma de organización y las características del recurso como todo eso junto pues define, ¿no? La gobernanza, ¿no? Entonces, yo un poco mi contribución a ese debate fue que yo creo que hay ocasiones, por ejemplo, que las condiciones de acceso según el recurso pues son suficientes para definir un formato como eso, pero que en el caso de la producción colaborativa, como se trata de un proceso que depende, que es un proceso sobre todo de producción, no es un proceso de cómo gestionar un recurso ya existente, en ese caso lo que dicen los ciberescolas no es suficiente, no es suficiente que sea de acceso abierto que sería el caso de Flickr, por ejemplo, sobre la concepción de los ciberescolas, Flickr sería un común porque es de acceso abierto y en cambio mi contribución fue decir, no, aquí tenemos que aportar también la visión de Ostrom en el sentido de que tiene que ser de acceso abierto para que sea también accesible para las personas pero al mismo tiempo tiene que ser en unas dimensiones de gobernanza que sean de cómones, no que sean corporativas como en los modelos que decía yo antes. Entonces a mí me parece que digamos que hayan diferentes acercamientos que los vayamos cruzando puede ser rico, al mismo tiempo lo que decía antes me parece que hay un poco un riesgo de excesivo, excesiva, no lo sé, quererlo hacer muy elástico, ¿no? También me parece muy bien que hay todo un proceso de repensarlo y de elaboración de política que vamos, que está muy bien que ocurra y que nos equivocaremos y iremos por vías que no llevan a ningún lado y volveremos, ¿no? Esto me parece muy bien. Pero a mí yo entiendo, me cuesta entender, digamos, las visiones que por ejemplo llaman a los cómones de la democracia de los cómones o que piensan los cómones respecto a las instituciones políticas, digamos, universalistas, ¿no? A mí esto no me, yo no me, digamos, la visión que yo tengo y creo que tiene un gran potencial es pensar en los cómones como grupos autoorganizados, autogobernados que desde la autonomía proveen recursos públicos y esto a mí me parece que tiene un grandísimo potencial político y yo no creo que esto sea para determinados tipos de por ejemplo para cosas de garantizar la salud a todo el mundo para garantizar la educación a todo el mundo pues hay cosas que se podrán organizar así pero a mí me parece muy bien que sean instituciones universalistas las que se encarguen no desde una lógica de un grupito que lo hace sino que aseguren que todo el mundo que es un recurso inalienable todo el mundo tenga acceso a ese recurso y yo eso no lo no, para mí eso no es como como es respecto entendido como un grupo de personas que se autoorganiza para favorecer un recurso que también está accesible para otros ¿no? Pero también me parece políticamente muy interesante porque de alguna manera es como aumentar la autonomía tanto individual como colectiva ¿no? Por ejemplo no sé podríamos pensar hacer un fork a un estado o no sé como una idea es un poco así sin elaborar mucho ¿no? pero que a mí no sé me parece muy bien que yo me pueda con las personas que tengo una cierta afinidad me pueda organizar con ellas y hagamos algo que también beneficie a otros ¿no? y que esto no necesariamente tenga que llevar a que tiene que estar todo el mundo tiene que ser un espacio donde venga a la no sé no sé cómo acabar esta frase ¿alguien tiene una forma de acabarla? ¿cómo es eso? ha estado un poco preguntando bueno para empezar comentar algo que que también yo veo como muy interesante dice que interesante Mayo sí hola Diego que interesante Mayo justamente por el discurso que propones también relacionándolos con tu procedencia del mundo del arte mundialismo ¿no? del arte mundialismo de la organización y tal y aprovecho para hacerte una pregunta que que estamos también tratando con sucesión y que tiene que ver con los commons es ¿qué importancia tenía la ciudad en esos movimientos altermundialistas y qué importancia ha adquirido ahora ¿no? es decir desde la perspectiva de los commons se ha convertido ahora la ciudad en un commons amenazado que reclama el activismo haciendo referencia al David Harvey no sé si lo que estuvimos hablando en su última sesión era un poco eso ¿no? cómo nos parece interesante como en todo el movimiento activista y en 15M nos parece que es súper evidente ya no ya no no vuelven esos eslóganes ¿no? de piensa global actúa local sino que hay un montón de acción y de reflexión sobre la propia ciudad ¿no? lo que reclamo ahora mismo es la ciudad entonces él llegaba a preguntarse si ahora podríamos entender la ciudad como ese commons que reclamamos quizá no es la ha llegado ha llegado el momento de saludar a mi pueblo que se llama Aulia habríamos dicho al principio porque es que yo soy de pueblo yo también he vivido en muchas ciudades pero 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 tengo identidad muy de pueblo recuerdo recientemente recuerdo seguramente tienes razón y seguramente muy posiblemente lo que estás diciendo lo podías argumentar muy bien pero hace poco tuvimos una una sesión de la escuela de los commons porque aquí en Barcelona tenemos una cosa que se llama la escuela de los commons que es un grupo de autoformación que nos reunimos una vez al mes y cada vez pues uno presenta o alguien que viene a la ciudad nos presenta cosas también hemos organizado un foro internacional de pro común digital organizamos cosas y hubo una sesión y por determinadas circunstancias estaba mi madre en Barcelona entonces vino y me acuerdo que una de las reflexiones que hizo y mi madre vive en Oliva una de las reflexiones que hizo fue que hay algunas de las cosas que se están reclamando sobre los commons en la ciudad que para las personas que han crecido en un entorno rural son bastante como familiares y y que de alguna manera con la ciudad se pierden o sea la ciudad aporta muchas muchas cosas pero el hecho de sentido de comunidad el hecho de la solidaridad entre los vecinos pensar la calle como un commons las cenas que hacemos nosotros en verano en la calle o en las terrazas todo el circuito que hay no monetario de fruta yo te doy naranjas y tú me das nísperos quiero decir que y todo también las comunidades de saber a mi muchas veces gracias a internet ahora encuentro soluciones pero muchas veces cuando estoy en Oliva pues si necesito saber como 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 solventar una cosa pues enseguida tengo acceso al conocimiento sobre como resolverla aquí a través de redes de amigos y así pues lo vas haciendo pero hay muchas cosas que no pues como por ejemplo tener acceso a una máquina de coser es que cosas así que en Oliva yo la resolvería mucho más fácilmente ¿no? y ahora pues las nuevas tecnologías están un poco haciendo que en la ciudad se abran esas cosas ¿no? pues ahora pues hay un sitio de hecho igual que lo de los sitios de compartición de de aquí yo vivo en una casa que se llama Barcetarium que es que hacemos lo de Couchsurfing ¿no? y ese tipo de cosas y pero también hay como compartición de 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 aspiradora ¿no? o compartición de de máquinas que son de difícil acceso ¿no? o este tipo de cosas ¿no? de compartir a través de de estos sitios web que te facilitan identificar a otras personas que sí que lo tienen ¿no? pero a lo mejor yo a través de eso pues estoy encontrando un poco estas sitios web que facilitan el compartir pues estoy encontrando pues soluciones que en mi pueblo me resultan no necesito el retorno digital que me resultan mucho más fáciles de resolver ¿no? y es un poco para dar el contrapunto porque yo no he pensado mucho en la dimensión de ciudad no soy una no he trabajado mucho todo este tema y te respondo desde la experiencia personal o sea no más pero pero vale yo creo que puede ser interesante en alguna sesión juntaros para hablar de esto además también es un tema que me apasiona así que bueno esto da para más yo de hecho te decía Mayo que íbamos a gastar una hora y hemos pasado ampliamente la hora de charla la verdad que ha sido muy muy agradable la verdad que me ha parecido súper interesante bueno te quería agradecer la verdad que muy interesante bueno espero que de verdad tengamos muchas gracias a todos para mí una experiencia nueva también pues espero que agradable hemos tenido el primer el primer de la historia está bien está bien no es de niña más sí, sí, sí así que has presenciado también eso y nada bueno muchas gracias entonces y antes de cerrar la sesión yo quería pasar la palabra a Adela hola hola Adela qué bien que ha podido estar en la sesión que bueno te quería preguntar ya saben que Adela va a estar va a ser la invitada de la próxima sesión nos van a hablar de un proyecto muy interesante también relacionado con Navascomments entonces y tenéis por ahí una idea de una pequeña campaña de que estáis lanzando te quería un poco preguntar si nos puede comentar por encima de qué se trata sí bueno se trata nosotros nada trabajamos en Galicia una asociación cultural que gira un poco en torno a la conservación acción del patrimonio y bueno un poquito estamos ahora realizando precisamente en los pueblos y en las villas que también aquí somos todos de pueblo y más Galicia pues lo urbano ya sabéis que es un poco todo muy a pequeña escala ¿no? entonces digamos que estamos llevando por diferentes pueblos una propuesta que se llama Big Común y que queremos un poco bueno hemos declarado digamos una categoría mancomunada de bien de interés cultural en lo que queremos un poco que todo el mundo participe en un debate colectivo haciendo un diagnóstico de elementos del patrimonio de su pueblo ¿no? y de diferentes zonas geográficas entonces básicamente es una pequeña exposición en donde llevamos fotografías de diferentes bienes culturales de la zona que creemos que no por no estar declarados Big por las instituciones ¿no? pues no sean considerados patrimonio tanto material como inmaterial es decir que todo tiene cabida y bueno es un pequeño juego en el que vamos pegando pegatinas de colores haciendo un diagnóstico entre todos se abre un debate y sobre todo escuchando a la gente lo más interesante que es un poco ahora lo que hablabas Mayo de de cómo en los pueblos casi casi es innato ¿no? todo todo este tema del humano común y del procomún y quizás eso de categorizarlo todo a mí tampoco me gusta que realmente aquí es que se da por entendido se da por hecho ¿no? no tienes que estar buscando porque son así las prácticas realmente se dan ¿no? de manera natural y que realmente yo confío en que que es pues saliendo hablar con la gente a la calle si ni siquiera hacemos publicidad realmente casi casi llegamos ponemos el el chiringuito allí y va llegando la gente y pues participa la verdad que está teniendo muy buenos resultados y bueno ahora que Domenico nos ha invitado a presentar pues la plataforma un poco Niquel Arte pues se me ha ocurrido o se nos ha ocurrido que que podíamos hacer un pequeño Big Commons haciendo una fusión pues del 5 Moves y el Big Común y lanzar la propuesta a nivel global porque como hemos estado trabajando en zonas locales en físico pues ahora pues lanzaron en la red que al final pues internet ¿no? de esa manera de que todo el mundo participe y la idea es nada que la gente mande una fotografía de una imagen de o mismo un sonido una canción lo que sea de lo que consideren como un elemento patrimonial con un tag emocional de una frase una palabra que asociada a ello y y un nombre una situación una coordenada geográfica que lo sitúe de alguna manera y el próximo día pues hacer la presentación entre todos y y abrir un debate ¿no? en relación también a es un poco la propuesta y así pues muchas gracias Adela ¿no? a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí no, bueno es un placer además el tema de trabajar todo lo que es commons desde lo rural es todo un mundo y yo estoy totalmente de acuerdo como te decía yo también soy pueblo y la percepción de lo commons aunque no se entienda para nada la palabra en un pueblo está como súper asumida ¿no? en muchas cosas ¿no? sí y entonces bueno con vosotras yo creo que va a ser una de las primeras veces en que vamos a trabajar ese tema entonces bueno recordamos que la semana que viene vamos a a conocer el proyecto este del big commons bueno el big para los que no son del sector es como la definición que se dan a los monumentos cuando se se declaran como de un bien protegido entonces nosotros ahí como arquitectos ya hacemos el concepto igual no entonces vosotros jugáis con esas palabras para como proponer el big común el big commons yo voy a mostrar ahora el link donde están todas las instrucciones para aportar a este proyecto también luego lo publicaré en el evento que generamos para anunciar el próximo team commons y animamos a todos a participar en este en esta campaña y pues más de quien quiera el hangout igual vamos a ser muchos perfecto perfecto entonces recordáis la semana que viene la siete y media como siempre hora de Madrid muchas gracias de verdad a todos y todas que han estado aquí por hoy pues yo soy muy contento de haber podido hablar con mayo y esperemos que tengamos más sesiones como esta y invitaremos más con más invitados y animaremos un debate todavía más como más polifacético que puede ser interesante pero nada entonces no, lo más muchas gracias a ti un beso chao y gracias